Salmo 16 Acompañado del instrumento musical Mixtam, Bordaví Guárdame Dios, pues he depositado mi confianza en ti Tú, mi alma, has dicho a Dios Tú eres mi amo No recaí sobre ti concederme bien Pues no soy merecedor Mas en ara de los santos Ya yacen en la tierra Y de los poderosos en el temor a Dios Todos mis deseos se cumplen En mérito de ellos Aquellos que se apresuran en pos de hordos dioses Sus aflicciones han de aumentar Y no he de ofrecer como ellos Sus libaciones de sangre Ni he de pronunciar sus nombres sobre mis labios Señor es mi porción asignada y mi parte Tú guías mi destino Porciones han recaído sobre mí En mis lugares Placenteros en verdad Una hermosa herencia Es la mía Bendigo al Señor Que me has dado consejo Incluso por las noches Mi intelecto me deprende He puesto al Señor delante de mí En todo momento Porque Él está a mi diestra Y no he de tropezar Por ello mi corazón se alegra Y mi alma se aborosa Mi carne también descansa seguro Pues tú no abandonarás mi alma al Sheol No permitirás a tus piadosos que vean el purgatorio Hazme conocer la senda de la vida Para que yo pueda saciarme Con el júbilo de tu presencia Con el deleite de tu diestra para siempre Salmo 16 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 Salmo 16